Ella es María Guadalupe García Villagrán o la licenciada Lupita, la jefa de trabajo social como mejor se le conoce en el Hospital Civil. Profesional, franca y amable en su trato, la licenciada Lupita no conoce otro lugar de trabajo. Desde que terminó sus estudios hace ya 26 años, Lupita trabaja para el Hospital Civil, aunque originalmente ella tenía otros planes. Yo tenía la intención de irme de religiosa. Todo el tiempo desde niña mi formación fue encaminada a ser religiosa. Estudié trabajo social porque quise buscar una profesión que tuviera similitud con lo que era la vida religiosa. Ayudar al prójimo, servirle con amor, con entrega, con dedicación. Yo consideraba unos 2, 3 años de estar trabajando y que luego ya me iría de misionera. Pero desde que entré aquí, Diosito dijo, aquí te quedas y aquí te quedas conmigo. Y bueno, me siento muy contenta y muy feliz. El Hospital Civil tiene como parte de su misión atender a la población que no pertenece a ningún régimen de seguridad social. Eso implica que aquí el trabajo social es intenso. El Departamento de Trabajo Social, liderado por la licenciada Lupita, se encarga, por ejemplo, de definir cuotas de recuperación que no sean excesivas para los pacientes. Participa en procesos administrativos, como negociar con proveedores algunos servicios que el hospital necesita subcontratar. El Hospital Civil, coordina la labor de los más de 220 grupos de voluntarios que ofrecen su labor para ayudar al hospital. Supervisa que la atención médica que reciben los pacientes sea la apropiada. Y ayuda a pacientes extranjeros indocumentados en su paso por el hospital. Las labores oficiales de su cargo son amplias, pero también es una labor creativa. Hace años, Lupita ayudó a crear el primer programa de ayuda a niños con cáncer del hospital. Empezamos a organizar paseos a las cabañas de Mazamitla, al Zoológico. Tuve el contacto también con OpniLive. Y entonces con ellos organizamos unos paseos a Colombia y otros paseos a Disneylandia y la empresa absorbiendo todos los gastos. Y bueno, pues empezamos a ver que todo esto empezó a motivar mucho a los niños. Su estado de ánimo se levantó, el de los papás también, informados, con más participación en la atención de sus niños, a la vez con otras actividades. Después de 26 años de hacer un trabajo, ¿cuál es la motivación para seguir? Y también tengo mucho de ejemplo para Antonio Alcalde, que es el fundador. Que digo, bueno, él a los 70 años llegó aquí a Guadalajara y gracias a él tenemos este hermoso hospital, que sigue todavía cobijando la necesidad de tanta gente. Un centinela de la salud no es solo el que opera o el que inyecta. Es también aquel extraño que cuando pasas por momentos difíciles te mira, te ayuda y te hace sentir que no estás solo.